El Grupo Amor China, me gusta tu boca y tu forma de reír Tu silueta y tu larga cabellera China, tú eres todo un encanto China, me gusta tus ojos, me provoca tu mirar China, me gusta tu boca y tu forma de reír Tu silueta y tu larga cabellera China, tú eres todo un encanto Y nuevamente con mucho sabor Para todas las chinitas del Perú China, me gusta tus ojos, me provoca tu mirar China, me gusta tu boca y tu forma de reír Tu silueta y tu larga cabellera China, tú eres todo un encanto China, me gusta tu boca y tu forma de reír China, tú eres todo un encanto